Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Pero uno nunca está preparado para la muerte de su papá. Te lo digo, se me aguan los ojos porque mi papá fue un hombre maravilloso. Entonces yo decía, ellos creen que yo estoy muerta y me metieron en esta cava. Y yo estoy viva, ¿cómo les comunico que estoy viva? Niño, ese chisme es más viejo. Pero es verdad. Porque eso es otra cosa, yo nunca he sido una mujer que me expongo mucho. Y este espacio llega a ustedes gracias a... Mi querida Anacarina, estamos aquí en un espacio que conoces. Viviste aquí una buena temporada grabando una novela, pero lo más importante es que estás en el escenario donde siempre has debido estar y donde siempre has permanecido más allá de la distancia por temas familiares, buscar seguridad para tus hijos. Venezuela, ¿cómo te sientes, mi amor? Bienvenida. Gracias, feliz, por fin aquí contigo. Bueno, aquí estoy, vine a Caracas y vine con un jean, un carry-on, una franelita y me prestaron toda esta pinta. Me dijeron que era una mezcla entre Diviana y Carolina Conca. Diviana y Carolina Conca, más o menos. Me gusta, me gusta. A sobre todo por las botas. Querida, tú sabes que cuando traté de buscar el punto de encuentro para esta conversación, tu asistente me dijo, mira, ella, recuérdate que no acepta muchas entrevistas porque siempre le preguntan lo mismo. Yo quise arrancar por ahí. ¿Por qué tanta resistencia a veces con las entrevistas? Bueno, yo empecé chiquita, ¿no? Entonces son muchas entrevistas donde te preguntan lo mismo a lo largo de la vida. A veces los periodistas o los conductores van perdiendo la creatividad por el mismo trabajo. Siempre plantean la misma pregunta. Y llega un momento que tú dices, ay, ¿para qué se me van a preguntar? Tampoco tengo mucho que decir. Entonces, es rico a veces como que te dan una entrevista. Tus entrevistas son divinas. Yo he hecho dos contidas y contigo son bien distintas. Pero tampoco tengo mucho que decir. Tengo un proyecto en mano y tampoco lo quiero hablar. Entonces era como hablar, ¿sabes? Como que me plantear algo distinto que me emocionara. Bueno, yo tengo muchas cosas que me emocionan de ti. Primero, tu voz es particular, ¿no? Yo creo que debe pasar mucho que tú llamas y todo el mundo reconoce ese tono de voz muy tuyo, ¿no? Y como hablé, cuando llegaste, a veces tu energía entra y después llega Anacarina. Como que uno se da cuenta, ¡guau! Llegó Anacarina manco, ¿no? Ah, o sea que estás de mal humor y ni siquiera eres capaz de decir, feliz aniversario, querida esposita, como te levantaste el día de hoy, o me quieres todavía. Puede ser inclusive a veces vista como una mujer muy dura, pero también lo sé por situaciones muy cercanas, que tienes un corazón muy noble. ¿Por qué muestras a veces esa dureza pública y guardas todo lo que tu corazón puede hacer, no? Bueno, nuestra dureza es que creo que la voz, primer punto de entrada, la voz mía es muy fuerte. Es una voz que te intimida. Segundo, creo que yo tengo una energía que es avasallante porque lo siento, siento que hay gente que como que se intimida conmigo y realmente soy más normal que el carrizo. Soy como perfeccionista. Entonces cuando tú dices algo con este tono de voz, tajante, suenas ruda, ¿no? Es distinto si yo te hablo con una voz dulce y te doy tres vueltas. Yo soy muy de frente. Yo no puedo decirte, mira Luis, tú sabes que es que a mí me gustaría que me ilumine, que quede así, tú sabes, como guau. Yo te digo, mira Luis, por favor, me ilumine bien, quiero salir correctamente, no quiero que se me bata la arruga, pero yo soy como black and white. Yo soy como demasiado honesta y a la gente no le gusta mucho la honestidad. Pero no es que demuestre una cosa y sea otra. La honestidad hace que a veces te veas muy ruda. La honestidad no todo el mundo la sabe aceptar. Creo que al ser humano le gusta que le mientan. Y cuando te mienten eres feliz, pues, porque todo suena más bonito. Pero eres una mujer de carácter, si lo eres. No, si tengo carácter. La vida me he hecho con carácter. Trabajo desde muy pequeña y si soy una mujer con carácter. Y la gente que no tiene carácter, no me llevo bien con la gente sin carácter. Me cansa porque siento como que la vida hay que ir para allá, para allá. Entonces, esa gente que lo piensa mucho, que da muchos rodeos, no tengo mucha paciencia, la perdo rápido, la verdad. Y más allá de ese carácter, ¿qué te doblega? ¿Qué te hace mostrar un rostro distinto? ¿Dónde vemos el lado sensible? Es que me doblega la injusticia. Pero creo que me doblegue. Lo único que me puede doblegar son mis hijos. Por lo demás, nadie. Bueno, Dios. Dios es Dios, ¿no? Pero doblegarme ante alguien, creo que no. Creo que fue una mujer criada con mucho orgullo. Mi mamá es una mujer fuerte como yo. Mi mamá, yo soy simplemente la descendencia de mi mamá. Mi mamá es una roca. Mi mamá, no había quien la aplastara, ni quien la aplanara, ni quien la opacara. Mi mamá no se metía con nadie, así como yo. Yo no me meto con nadie, no perjudico a nadie. Me gusta que me respeten y respeto. Pero doblegarme ante algo... La salud. Yo creo que lo único que te puede apagar es cuando no tienes salud. Ahí sí tienes que entender que no eres omnipotente, que sin salud no eres nadie, que la salud lo es todo. ¿Qué me puede...? Tú me preguntaste que qué me podía... Sí, que te puede hacer mostrar un rostro distinto. Un rostro distinto, mis hijos. Yo por mis hijos doy todo. Y sin embargo, mis hijos saben que en la casa la muestra soy yo. Vicente es un pan de Dios al lado de... Bueno, no. Mi esposo es un hombre muy tranquilo, muy tranquilo. Pero si lo buscas, lo encuentras, pero lo encuentras allá. A mí me encuentras más a diario, yo soy como la espuma. Yo exploto, pero no vas a conseguir nada malo conmigo. Eres una mujer selectiva, lo sé. No eres amiga de todo el mundo, pero tampoco eres enemiga de nadie. Eso me encanta. ¿Qué no aceptas de los demás? ¿Y qué hace que una persona se quede como amigo o en tu círculo cercano? Hay dos preguntas. ¿Qué no aceptas de nadie? ¿Y qué hace que una persona pueda entrar en tu círculo cercano? Creo que no me... La verdad yo no acepto ni desecho a nadie. Son las circunstancias las que hacen que te vayas juntando con cierta gente. Definitivamente, definitivamente la lealtad, ¿no? La lealtad de un ser humano hacia ti, el amor, el bonding, el bonding que haya entre tu hielo. O sea, que tengas cosas afines, que sean... Hay personas que no pegan contigo. O sea, no significa que sean malas o que sean buenas, ¿no? Sino que simplemente no tenés nada afín. Creo que en eso radica la amistad. En que tengas características distintas, que te parezcas. Y la gente que se ha quedado en mi vida es porque se ha querido quedar. Mi corazón es un corazón grande, ¿te sabes? Y ayudo cada vez que puedo, doy la mano cada vez que puedo. No lo ando contando. Yo nunca cuento las bondades mías. Creo que soy de las pocas personas que no cuentan sus bondades. Yo no ando diciendo ni a quién ayudo, ni con quién colaboro, ni con qué fundación estoy apoyando. Porque pienso que si estás ayudando, la ayuda no se dice. La ayuda se hace ya. Y quien está a mi lado es porque quiere estar a mi lado. La verdad. Quien está a mi lado es porque yo de verdad tengo corazón para todo. Yo ayudo a las puertas de mi casa, todo. Creo que es la gente la que muchas veces decide no estar conmigo. No yo con ellos, sino ellos conmigo. Sí, la verdad que es así. Creo que es la gente la que decide estar conmigo, no. Me gusta la honestidad. Y no me gusta que les a la bolita. No me gusta. Cuando estoy con gente que me está chupando y chupando las medias, no puedo. Ni cuando veo gente. Yo veo gente y digo, ay no, Dios mío. Yo creo que hay que tener personalidad. Te tienes que querer como eres. Sin ser grosero, sin ser déspota, siendo correcto, siendo honesto, se puede generar una bella amistad. Yo por ejemplo a ti te quiero, te respeto, me parece que es un periodista maravilloso. Nunca hemos estado juntos, nunca hemos compartido, nunca hemos tenido la oportunidad. Pero me fascina lo que tú planteas, me fascina tu trabajo, te admiro. Creo que hay que tener admiración. Cuando tú admiras a alguien, si yo admiro a alguien, tiene entrada en mi vida. La gente que yo admiro, doy del todo por ellos. Los ayudo, los respaldo. Y cuando ya me demuestra que no funciona ni modo, no soy rencorosa, cero rencorosa. Cero rencorosa. Poder tener un problema muy grave con alguien. Y si esa persona me busca, habla conmigo y me demuestra que hubo circunstancias. Todos tenemos circunstancias y pasan cosas. Sigo adelante, soy cero rencorosa. Cambiamos de tema. Quería hablar un poco sobre tu personalidad e indagar qué es lo que sientes, qué es lo que emanas. También darte mi percepción de tu energía tan poderosa. Pero quiero cambiar de tema con un punto sensible, un punto además muy humano, que es tu papá. Tu papá murió a los 92 años. Vivió una vida feliz y vivió mucho. Pero en tu cuenta de Instagram revelaste que aunque sabías que ese día iba a llegar, uno no quiere que un amor como el que tuviste con él se vaya. Ahí me puso a entender que podrá el padre de uno tener 400 años, pero uno siempre lo quiere tener al lado. ¿Qué reflexiones te deja abierta esta partida? Ahora que hablás de eso, te voy a contar algo que pasó con mi hija. Yo antes de venir para acá, yo estaba en el carro, le digo, Alexa, ¿sabes qué? Voy a Venezuela a ver a mi mamá. Entonces Alexa me dice, ay sí, mami. Y entonces le digo, me dice, ¿por qué? Yo le digo, a ver a mi mamá. Y me dice, ¿por qué? Le digo, a ver a mi mamá. Es mi mamá, tú tenés mamá, tú quieres estar conmigo, yo quiero también ver a mi mamá y tengo rato que no la veo. Y tu abuelo se murió y está sola. Y la soledad es muy triste porque la soledad que uno busca es una soledad divina, pero la soledad que te llega, por circunstancias, la vida es horrenda. Y tu mamá necesita de ti como tú necesitas de tu mamá. Entonces ella se queda callada. Y yo le digo, me quedo yo haciendo una reflexión pensando en mi papá. Y le digo, deberíamos ser eternos, ¿verdad, Alexa? Y me dice, ay no, mami, eso debe ser muy aburrido. Mi hija de 10 años, fue tan profundo, pero es bellísimo. Y me dice, no, eso debe ser muy aburrido, mami. Y yo le digo, ¿cómo es así? Sí, eso debe ser muy aburrido, mamá, ¿tú te imaginas? Tan largo y nunca se acaba nada. Y me dice, no, 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 deberíamos morirnos. Pero morirnos a los 100 años, como Lelo, que casi cumple 100. Y te voy a decir una cosa, es verdad. Ahora pienso que la eternidad debe ser aburrida. Uno no va cerrando ciclos, no se acaban las cosas. Alexa me hizo entender. Pero uno nunca está preparado a usar la muerte de su papá. Lo digo, se me de agua en los ojos, porque mi papá fue un hombre maravilloso. Por circunstancias de la vida, me fue hace 14 años, me hubiera gustado estar más con él. Mi papá fue un hombre que me hizo entender, ¿cómo te debe querer un hombre? Tengo amigas, tengo conocidas que a lo mejor son muy maltratadas, por hombres, por parejas. Y yo creo que él me enseñó lo que es el amor, ¿no? Con la actitud, porque a ti no te enseñan, te tienen que querer bonito. Te tienen, no, no, no. Es ese hombre que tú veas que amaba a tu mamá, que respetaba a tu mamá. Que primero estaba ella, después ustedes, pero que ustedes también eran los primeros. Yo una vez tuve un novio al que yo amaba. Y después me di cuenta que era un imbécil. El día que me dijo, que me dijo, chico, tu papá, de verdad, no puedo decir la palabra, tu papá. ¿Qué pendejo tu papá que se enfrenta con tu mamá? Wow, eso fue una alarma, una alarma que entró en mi cabeza. Y dije, wow, a este tipo le parece mi papá pendejo, porque es compañero de mi mamá. Entonces, ahí entendí que no estaba preparada para ese imbécil, para ese pendejo. Y que yo necesitaba un hombre que me acompañara. Mi pareja actual es encantadora, no sé si lo veremos el resto de la vida, porque uno no sabe. Pero ese amor bonito de que hablaste de mi papá, es un amor eterno, un amor que nunca se te va a ver en el corazón. Que yo estoy segura que ahorita a mi edad, yo voy a hablar de él dentro de 40 años, yo voy a llorar. Porque un amor como el de tu padre, cuando tenés un papá sano, una relación bonita, te enseña a cómo te deben querer y cómo quieres querer tú. Y es un amor eterno que siempre perdurará en tu corazón. Mi papá, mi mamá, son seres de los que amo. Y soy una mamá entregada, porque mi mamá ha sido entregada. Mi papá era un hombre entregado. Y yo sí soy una mamá entregada, mi esposo es un tipo entregado y creo que me fue por la tangente. Pero es un amor eterno, un amor bellísimo, es un amor bonito, es un amor que ojalá todos tuvieran el privilegio que tuve yo de tener una pareja que se quiera. Yo creo que lo más importante para que tú sientas el amor de tus padres es tener una relación bonita. ¿Por qué qué haces tú con estar casado escuchando gritos en tu casa? En el momento que maltratan a tu mamá, en el momento que tu mamá maltrata a tu papá, tú estás siendo maltratado. Entonces, qué rico eso. ¿Cómo ver y tener esa gran referencia en casa de tus padres? La referencia en casa de tus padres. ¿Y cómo ya en tu vida personal mantener esa misma rigurosidad, sobre todo en esos valores? Porque además uno tiene su personalidad, uno se está casando con una persona y uno entenderá que hay momentos complejos. ¿Cómo mantener, más allá de las circunstancias difíciles, esa columna vertebral que enseñaron en tu casa? Es difícil, todos peleamos. No hay parejas perfectas. Hay momentos altos, hay momentos buenos, hay momentos malos. Hay momentos malos. No hay ninguna relación perfecta. Mi melócal de mis papás tampoco fueron perfectas, pero antes mí era perfecta. Yo nunca vi mi papá llegar borracho a la casa. Lo vi mariadito con mi mamá, lo vi en fiesta. Yo nunca vi mi mamá llegando a las 5 de la mañana a la casa. Yo nunca vi mi papá con mujeres en la calle. Yo nunca vi mi papá ocultándole cosas a ella. Era una pareja, era un nido. Uno es el reflejo de su casa. Entonces es mejor, como le digo yo, muchas veces a las parejas, si te separas, una buena separación en la que tú veas que tu mamá es un ser al que tú amas y respetas, al que tu papá es un ama y que ellos se quieren y se respetan. Independientemente de que se acabó el amor. Independientemente de que no se entendieron. Pero eso es referencia. Y eso hace que tú, cuando hables de tus padres o de tu pareja o de tu amigo o de tu gente, seas agradecido. Yo soy agradecida con mi papá. Yo soy agradecida con mi mamá. Estoy agradecida con el amor que me dieron, con el apoyo que me dieron. En los momentos buenos y en los momentos malos. Pero es referencial. Yo digo que actualmente estamos en un mundo totalmente loco. Donde hay gente que se cree árbol, hay hombres que se creen niños, niños que se creen pared. Donde te enamoras de un carro, te casas con la mesa. Donde no hablo. Y voy a agregar aquí algo delicado. El gusto sexual de cada quien es el gusto sexual de cada quien. Eso se respeta. La sexualidad se respeta. Ya este punto en el que ha llegado el mundo en el que todos queremos ser todos. Somos hombre y mujer. Que a una mujer le gusta a otra mujer se respeta. Con un hombre le gusta a otra se respeta. Pero somos hombre y mujer. Biológicamente somos así. Y debemos aprender a respetarnos como somos y querernos. Y el mundo está ahorita colapsado. Es un mundo colapsado. Es un mundo en el que siento que la pandemia no se destapó. Como una furia, una locura, una demencia general. Pero bueno, eso se respeta. El mundo está colapsado emocionalmente. Creo que hace falta mamá y papá en casa. Hace falta alguien que apoye. Si no es tu mamá el que te crió. Que sea tu figura. Que sea tu norte. Si no sea tu papá el que te crió. Que sea tu figura. Siento que hace falta amor. Que el amor es la respuesta a todo. El amor, ¿sabes? El amor es lo que te inspira. El amor es lo que te recrea. El amor es el que te hace ser mejor persona. El amor a tu trabajo. El amor al amigo. El amor que te tengo a ti. De verte a ti como conductor. El respeto que te tengo es amor. ¿Sabes? Gracias. Eso es amor. El amor que le tengo a mi manager. A que fui manager. El amor que le tengo a mi maquilladora. Llegué aquí y le llamé. Porque la quiero. Porque la respeto. Porque fue una persona solidaria conmigo. Una persona que me respaldó por muchos años. Llegar aquí. El amor que le tengo al Humboldt. El amor que le tengo a Venezuela. Es mi país. Independientemente de las políticas o no. Las cosas que hayan pasado. El amor que le tengo a mi gente. El amor que yo saludé a alguien. Me dijeron. ¿Saludaste a ese? ¿Y por qué no? Es parte de Venezuela. El amor mueve. Y el amor se debe sentir en casa. Cuando hay amor en casa. Tú eres una persona que creces con seguridad. Y yo creo que lo que yo mano es mucha seguridad. Sí. Y eso a veces. A veces sabes. ¿Cuál es la palabra? A veces incomoda. Incomoda. Intimida. A veces intimida. A veces intimida. Ese amor te da seguridad. Y eso a veces es lo que yo le quiero transmitir a mis hijos. Que sean seguros independientemente de que no seas perfecto. Porque no somos perfectos. Porque nadie es perfecto. Porque no tengas la altura que crees que debes tener. Porque no tengas el peso que debes tener. No importa. Pero eso te lo da el amor. Te lo brinda la seguridad. Y la seguridad te hace hablar con carácter. Querida, pasar por un punto complejo sobre el duelo. El duelo para Ana Karina le despierta otra vez ese latido que está ahí constante y recuerda la muerte. El duelo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Horrible. Mi papá murió y me recordó a Luis Fernando. Sí. Y pienso que no quisiera. Yo creo que eso nos pasa a todos. No quiero. Estaba viendo la película de La Sociedad de la Nieve. Y hay un actor que dice que está llorando. Un muchacho dice que no quiero que más nadie se muera. No quiero. Hay una escena que le dice no quiero. ¿La viste? Sí, sí, sí. Y le dice que no quiero más muerte. No quiero que nadie se muera. Y yo siento eso. Yo no he sufrido de muerte. De un novio, de un accidente y de mi padre. Y fueron dos grandes amores. No quiero que nadie se muera. Y tengo el temor. Quiero que mis hijos sean eternos en mi vida. Quiero morirme yo primero. Quiero, quiero, quiero que ellos enfermean morir a mí. En su momento indicado. No, hombre, yo me seco con los dedos. No le pares. En su momento indicado. Pero el duelo, el duelo es, Y por supuesto que te llega. A mi pareja, a mi esposo. Este, mi suegra la quiero. Estuvo enferma y me dejé de angustia. La pérdida me dejó de angustia. Creo que en el momento que sufrí mi accidente era muy joven. Sí. Y marcó mi vida. ¿Cómo manejas la sobreprotección de tus hijos a que les ocurra algo? Soy una enferma. Soy una enferma. Este, de verdad. Porque recuerda que yo, aparte de ser una aventurera. Entonces, es contradictorio porque tú quieres que ellos hagan de todo. Yo he hecho de todo. Buceado. Disparo. He volado. Me encanta todo. Pero al mismo tiempo, tú quieres que hagan de todo, pero no quieres que les pase nada. Entonces los pobres, no te cuidado, te montas ahí, que si te caes, o sea, puedes caerte cuadrapléjico. Entonces, por favor, siempre que vayas a hacer algo, piensa. Cuando esté ahora mi hijo tiene 15 años, le digo, tú vas a empezar a estar ahora con amigos. Entonces siempre recuerda, vamos a una piscina. Recuerda, porque además tengo a mi alrededor, tengo una prima quemada, tengo el otro paralítico, tengo otro cuadrapléjico, tengo el que se pegó el tiro, tengo el que se cayó en la piscina vacía. O sea, yo tengo alrededor de mí una carga emocional de desastres humanos. El novio que se mató. Entonces yo sé la carga emocional que yo tengo, que no quiero que ellos lo vivan. Yo quiero que sean felices, tranquilos. Por supuesto, van a tener sus cosas, porque todos tenemos que vivir, pero yo viví cosas muy duras. O sea, yo viví estar aquí sentada y después no mover las manos, no mover las piernas, que te bañen. Volver a ser independiente, volver a ver, o sea, imagínate la inseguridad de saber volver a trabajar, no volver a trabajar, volver a caminar, no volver a caminar. Entonces con ellos sí, sí soy una sobreprotectora empernida. Es una cosa que no puedo evitar. A veces peleo contra mí misma y digo, no, no, tienen que hacerlo. Entonces yo de repente quiero que hagan cosas. Quiero que esquíen. Yo voy a esquiar en la nieve. Y mi hijo esquía buenísimo. Y mi hija, pero tiene 10 años y se va a las negras. Entonces tú me ves a mí abajo rezando. Dios mío, por favor, que no le pase nada, que lo haga. O sea, es una lucha entre hazlo y no hazlo porque le tengo miedo. Yo sé lo que es estar en una silla de ruedas. Yo sé lo que es que te deben de comer. O sea, yo sé lo que es ser inservible. Entonces, como lo conozco, no les deseo eso. Y sé que uno es vulnerable. Que la gente cree que es eterna. Yo veo mamás que de repente veo un niño en la ventana y ya yo estoy pensando, la ventana se abre, se va para abajo. Yo estoy en un barco y digo, los niños en la baranda se pueden caer. Ay, Karina, es que esas cosas pasan. Vas en un carro, está lloviendo, baja la velocidad. Los accidentes ocurren. Los accidentes ocurren. Los accidentes ocurren. Yo sé que los accidentes ocurren. Entonces, si soy una sobreprotectora, súper sobreprotectora. Querida, ¿volviste a volar en un ultralivianos? Eh, no. No, pero me tiré en paracaídas. ¿Después de eso? Me tiré en paracaídas el año siguiente. De hecho, Orlando Urdaneta en su programa lo montó. Yo no tengo la grabación. A veces me provoca llamarlo a ver quién tiene esa grabación. Y mi mamá lo vio por televisión. Y cuando llegué, mi mamá me dijo, pero bueno, tú estás loca. ¿Qué es lo que pasa contigo? Y tienes toda la razón. O sea, yo me paré. Y yo salía con alguien. Entonces me dice, vamos para lanzarnos en paracaídas. Y cuando yo llego, no, él sí iba a lanzar en paracaídas a él. Cuando yo llego, él era muy grande. Y le dicen que no se puede lanzar. Y dice, bueno, entonces lánzate tú. Y yo soy tan tonta que digo, ¿qué? Y después que estoy arriba, me dice, en higuerote, me dice el hombre del avión, me dice, yo le digo, mira, mira, tú no sabes quién soy yo, pero yo tengo un mes caminando. Y yo realmente no me quiero lanzar en paracaídas. Yo estoy aquí embrollada por alguien que me trajo. Y me dice, tranquila, tranquila, querida, que yo soy el primero del mundo. Y yo digo, el primero del mundo, higuerote. No, el primero del mundo, tienen que estar en Francia, el francés. Él después se mató. Y entonces me lancé en tándem. Y Manu que lo hice, fue la peor experiencia de mi vida. Yo que he hecho de todo. Es como una burla a la muerte. Tirarse en paracaídas es una cosa tan distinta a todo lo que he hecho. Porque tú estás tirando algo que no hay nada, te estás lanzando. Y es cuando vas llegando, llegando, vas a ir, pum, abres el paracaídas y no me morí. Ese fue mi experiencia. No la repetí, no me gustó, pero en lo absoluto. Es muy rico cuando ya el paracaídas abres, estás sobreseguro y vas bajando. Pero la caída libre, que es lo que a ellos les gusta, eso me parece horrendo. No puedes ni respirar, pero sí, sí, yo he hecho de todo en la vida. Querida, hablar sobre el debate de la mente y el cuerpo. Tu mente en el accidente estaba perfecta. Entendías todo lo que había ocurrido, pero tu cuerpo estaba casi destrozado en su totalidad. ¿Cómo es tener conciencia mientras tu cuerpo no responde? ¿Cómo es esa batalla? ¿Cómo es ese contraste? ¿Cómo es ese choque? Horrible. Por eso soy sobreprotectora con mis hijos. Porque sé lo que es estar del otro lado. Sé lo que es sentir todo y no poder hablar. Sé lo que es estar en una cama y que te puedan tocar y tú no decir no me toques. Yo tengo un cuento imaginario. Yo estaba en el hospital y yo empecé a despertarme del coma. Y yo estaba en un lugar muy frío. Y yo pensé, ¿me morí? No, no, pensé. Ellos creen que estoy muerta y estoy viva. Yo juraba que estaba en las cabas que hay en las clínicas. ¿Sabes? Las cabas que te cierran. Porque era mucho, 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 mucho frío. Mucho, era mucho frío. Y no podía hablar. Entonces yo decía, ellos creen que yo estoy muerta y me metieron en esta caba. Yo estoy viva. ¿Cómo les comunico que estoy viva? Y llegó una enfermera. Y le dice, la otra, ay, chica, pero mírala. Yo decía, eso estaba en una novela al aire. Era mi novela de las nueve de la noche. Era una chama, era la prota. Y dice, ay, mírala. Pero tampoco está tan buena como parece. Ay, no, no, chico. Mírala. ¿Tiene las Lolas operadas? ¿Sabes? Entonces llegó ella y me hizo así. Y me las tocó. Y ella le dice, las tiene operadas. Son de mentira. Están operadas. Son de mentira. ¿Viste? Ay, es que tampoco está tan buena. Te explico. Yo tenía fracturas abiertas en el fémur. Mi pierna, yo perdí tres centímetros de hueso de la tibia. Tenía fracturas abiertas por todas partes. Esto, todo esto es un codo de mentira. Yo estaba reconstruida. Y ella estaba diciéndole, no está tan buena como se oía en televisión. Esas son las miserias humanas. Entonces todo eso, toda esa información, tú la tenés en tu cabeza y es lo que tú no quieres que lleve en tus hijos. La maldad humana, la incomprensión, el morbo, el ser humano, hay de todo tipo. Y no poderte comunicar es durísimo. Una de las cosas que me le dije a mi esposo es, si a mí me llegara a pasar algo y quedo vegetal, yo quiero que me haga la eutanasia. Porque uno no sabe si está sintiendo. Se supone que no, pero uno no sabe. Muriendo a ese punto, escuchabas todo el amor de tus afectos, el dolor de tus padres, la impertinencia de este equipo de enfermeras. ¿Cómo se mezcla todo? ¿Cómo se ve todo? Como una novela, como estar omnipresente desde arriba. ¿Cómo describes ese momento de tantos sentimientos y no poder expresarte, Ana? Hay muchas cosas que no recuerdo. Hay muchas cosas que mi fisioterapeuta, Mirla, me echa cuentos, me estaba haciendo, aprovecha el día y le dije, ¿por qué no me haces? Hay un cariñito del pie. Y nos vimos y nos reímos porque tiene tantos cuentos tan divertidos. Pero en no poderte comunicar, dices tú. Teniendo conciencia de todo, exactamente. La conciencia de todo es estar un año en una cama, en un cuarto. Eso es algo que es muy duro. La conciencia que te da la vulnerabilidad de estar en un cuarto donde dependes de los seres humanos, eso es algo muy rudo. Yo cuando me desperté de lo que pasó, yo tenía una mano que me servía, la derecha, la izquierda no, mi mano izquierda no servía. Yo tuve que aprender a moverla y le escribí a mi hermana lo que pasó y a ella la votaron de la clínica. Pero ahora, viéndolo desde aquí, es muy rudo. Es muy rudo. Es muy rudo ver que tú estás mal y no puedes comunicarte. Por eso yo dije, si a mí me llega a pasar algo, yo creo que me voy a dar un tanazo, no importa. Si después despierto, se lo ando. Porque es difícil no poder decir, estoy mal, es difícil. No poder decir, me pica aquí, es decir, tengo hambre o tengo hambre, me duele. Es rudo, es rudo porque no lo... Imagínate, después traigo una cama y la gente... O sea, yo soy lo que soy gracias al amor que me dio la gente. A mi casa llegaba gente que yo no conocía. A mi casa llegaba gente que yo más nunca volví a ver. Me respaldó gente. Hubo gente que dio dinero en campaña, que nunca llegaron a mí. Ayudaron al que la agarró. Esa gente definitivamente yo creo que la energía los tiene que ayudar. Pero es difícil. Yo te veo a ti a veces con tu amiga que murió. Y qué bello es amor tuyo por ella. Y yo la entendía. Yo no la conocí. No sé cómo era. Pero evidentemente tengo un bonding con todo aquel que tenga una lesión. Tengo un bonding con todo aquel. Yo veo a alguien en una silla de ruedas y yo no puedo evitar ayudarlo. Yo veo a alguien con un problema y no puedo evitarlo en una mano. Y es algo que tengo desarrollado a mí porque yo lo viví. Y muchas veces yo estaba en cierre y no quería que me ayudaran. Porque eso pasa. Tú no quieres que te ayuden. Yo puedo. Pero es muy bello que te ayuden. Es muy bello que alguien te entienda. Y yo no puedo evitar dejar de ayudar a alguien que esté en una mala situación. No puedo evitarlo. Tengo que ayudarlo. Tengo que darle una mano. Tengo que abrir la puerta. Es una cosa. No gracias. Y no importa. Yo abro la puerta. Y cuando tenía mis muletas, vi a un indigente en la calle. Yo estaba en muletas. Me quité las muletas. Mis muletas se las regaló un indigente en el Rosal. Llegué a la casa sin muletas. Y mi mamá me decía, Karina, regalas todo. Yo desde pequeña he sido muy altruista. Desprendida. Desprendida. Yo desde pequeña he sido desprendida. En esos meses de cama, siete meses para ser exactos con esa complejidad, nace una nueva Ana Karina. ¿Qué se corrobore en uno? ¿Y qué se decide cambiar para siempre? ¿Qué decidiste cuando te paraste? Es más, nunca esto. Y esto quiero protegerlo. Quiero cultivarlo. Me imagino que será la parte altruista, ¿no? Pero bueno, quiero que venga de ti. Creo que no me planteé nada. Yo fluí. Pero le di prioridad a mi vida. Le di prioridad a mi vida. No trabajé igual que antes. Antes vivía para trabajar, después trabajaba para vivir. Mis mejores contratos fueron después de mi accidente. Lamentablemente me exponenció. Y fue algo bonito. Que me quedó el accidente. Y también entender lo que es el compañerismo, la hermandad. Pero no me planteé nada. ¿Ahora voy a ser así? No. Me puse mucho más ruda, más fuerte. Las cosas son blanco y negro. Las cosas no pueden ser grises. La vida es blanco y negro. Lo gris no funciona. Más bien ahora he tenido que aprender a ser un poco más suave. Porque te vuelves muy dura. Yo volví una roca en la cama. Eso yo no puedo entender que tú me digas no puedo ir a trabajar porque tengo dolor de cabeza. No puedo entender que digas que no puedo ir a trabajar porque tengo la menstruación. O sea, no puedo entenderlo. Te tomas una pastilla y decidas adelante. Tengo que entender que hay personas que se sienten mal y que no pueden hacerlo. He tenido yo que entender. Y yo misma de trabajar me decía, mira Karina, es que hay gente que no puede. Hay gente que es más débil. Hay gente que se siente mal. Hay gente que se... O sea, ¿sabes? Porque yo siento que yo... Lo mío fue una carga emocional y física tan ruda que no hay excusas para decir que no puedes porque tenés dolor de barriga. No hay excusas para decir que no puedes porque tu esposo te dejó. No hay excusas que no puedes porque mi hijo se murió. Entonces he tenido que aprender yo a ser más suave y a entender que no todo el mundo puede ser como yo. Que no todo el mundo es una roca. Que hay momentos en que la gente no puede emocionalmente y no puede encargar con algo tan fácil como... Como yo a veces invito a una amiga y le digo, vamos a los roques. Y me dice, es que estoy gorda. Y yo la regaño. Y le digo, tú no vas a los roques porque estás gorda, chica. Tú estás loca. Y yo en mi speech, ya saben que vengo yo, la doña Bárbara, como me llaman. Inquisidora. Inquisidora. Pero tengo que entender que hay gente que le cuesta. Claro, claro. Tengo que entenderlo. Y he trabajado eso. Más bien he tenido que trabajarme yo lo fuerte, la fortaleza mía. Y decir, no, no pueden. Tienes que entenderlo. Tienes que entender que no pueden. Y que eso a ella, la chicopala, que no va a traer. Pero... Pero es así. Ya para cerrar este tema, querida. ¿Cómo se cierra un amor que se ha ido de repente? ¿Cómo se termina de finiquitar un ciclo? ¿Cómo se pone punto y final? ¿Cómo se cierra el libro, por ejemplo, de Luis Fernando? ¿Cómo cerraste, Luis Fernando? ¿Cómo se cierra un gran amor? Bueno, yo creo que ese amor, este... Siempre queda. Porque no se acabó. Se fumó. Fue un amor bonito. Se puede decir que fue mi primer amor. No, tal vez no. Porque yo antes tuve una novia que quise mucho. Pero los amores todos son distintos. Este... Hace poco estuve en Venezuela cuando mi papá murió. Y había un álbum. Ese ciclo, me lo contó ayer Mirla. Y fue bellísimo. Mi fisioterapeuta. Y fue lo que me contó. Yo le decía, ¿de verdad pasó así? Y yo decía, sí, Karina. Tú tenías una foto de Luis Fernando que todo el mundo veía. Y de hecho tenía alguien que me iba a visitar. Que yo había salido. Que se portó conmigo maravillosamente. Y me brindaba un respaldo emocional durísimo. Pero son amores distintos. Y hay ciclos que tú definitivamente cierras en tu vida. Pero el amor es que no. Yo amo a mi esposo. Y yo a todos, a cada una de las parejas que he tenido, las he querido. Y les he amado. Pero eso es un amor sublime. Eso es algo que quedó. Que quedó allí. Es alguien que más nunca volvió. Es alguien que se fue, que tiene unos bellos recuerdos. Yo veo a su sobrina y las quiero. Pero yo no tenía buenos términos. Su mamá nunca me quiso. Murió. Pero yo la veía y le guardaba nostalgia. Decía, pobre señora. Le guardaba respeto. Le guardaba respeto. Su hijo se murió. Este es lo que siente. Eso es, no diría si es un ciclo. Porque creo que los ciclos cerró uno. Eso me lo cerró la vida. Pero yo creo que lo más bello es cuando tú consigues otra persona que te quiere, que te respeta. Otra persona que cree en ti y que lo apuesta todo contigo. Creo que ese ciclo cierra porque te alimentan y te brinda seguridad. Pero realmente Luis Fernando siempre guardaba un sitio en mi vida particular. ¿Sabes? Creo que en las muertes, cuando la gente muere es algo distinto. Cuando la gente muere es una sensación distinta. Es como, ¿sabes qué pasa? Cuando la gente muere y tú lo ves. Yo no vi a mi papá en la tabuta. Yo vi a la tabuta. Eso fue algo también que no me gusta. Yo sé que él murió. Mi papá tenía no 23 años, no 22 años. Pero cuando desapareces, es como si estuvieras vivo. Es como si está por ahí. De viaje. Está de viaje. Él está de viaje. Yo tengo a mi esposo, mis hijos, a quien amo, estoy feliz. Y a veces soñaba que él volvía. Y yo le decía a Luis, es que yo me casé. Le dije, yo me casé. Pero mira, Karina, no, yo soñé. Y yo le dije, Luis, pero es que se suponía que tú te habías muerto. Y entonces me dice, no, no, es que yo me casé. Te tengo que presentar, Vicente. Es una nota. Y entonces me dice, ¿a qué? Sí. Pero tú, no, no, yo estaba de paseo. ¿Con qué paseo? Yo tengo una hija y tengo un hijo. He tenido un poco de sueño, pero unos sueños bien locos. Qué belleza. Un sueño bien locos. Y yo le decía, no, no, no. Espérate un momentico. Es que esto no es así. Yo me casé. Y entonces el sueño decía, Dios mío, pero ¿cómo hago? Y son sueños, de verdad, que he tenido a lo largo, imagínate, han pasado 25 años. Es bonito. Es bonito. Yo tengo tanta experiencia de vida emocional que son cosas contrastantes. Y le hablo a mis hijos. Y yo le hablo a mis hijos. Y de repente le hablo de él. Hay personas que dicen, ¿por qué lo hablas? Porque es parte de mi vida. Me dicen, ¿y por qué tú hablas? Porque es parte de mi esposo. A veces le digo, no, porque Luis Fernando tal cosa. Y hablo hasta, ¿es tú un ex? ¿Existieron? Es vida. Es tu vida. Y estuve en la casa de un álbum. Había unos álbumes. Y me puse a ver unos álbumes con una amiga mía. Y estaban mis ex novios. Y había uno que tenía una cinta negra. Que era el álbum de Luis. Yo hice un álbum de él. Que es un álbum con una cinta negra. Bellísimo. Lo abrí. Yo ni me recordaba. Y me puse a ver las fotos con ella. Y se lo mostré a mi amiga. Una amiga que de hace 20 años para acá. Eso pasó hace 25 años. Le dije, mira. Él es el novio mío que se mató en el accidente que tuve. Yo tengo 22 años con Vicente. O sea, tengo 22 años con Vicente. 21 de casada y 21 de patada. Y con él, eso fue hace 25 años. Cuando yo me casé, cuando tenía 25 años, me he muerto. Pero eso es parte de tu vida. O sea, yo creo que soy una mujer, yo soy muy honesta. Yo soy black and white. Y la vida es así. En la vida existió antes que tú existió alguien. Y mi esposo tuvo una novia antes que existió. Yo no puedo pretender que no la recuerde. Y que no la salude. Y yo no puedo pretender que yo no recuerde. Esa es la vida y es lo rico de la vida. Es lo que te alimenta. Tus vivencias, lo que viviste. Hay gente que ha pasado por mi vida, ilusiones que me han hecho ser quien soy. Y lo agradezco. Y hoy por hoy digo que es increíble todo lo que he vivido. Qué increíble fue haber entendido que el ser humano es vulnerable. Y vivir todo lo que experimenté en una cama, casarme, poder tener hijos. Yo pensé que no iba a tener hijos. Me caí a 70 metros para abajo. Y tuve mis hijos. Y digo, wow, tengo hijos. Formé una familia. Trabajé. Soy independiente. Qué bueno, ¿no? Ayer estuve en una clínica porque me sentía mal. Y dije, no, yo no puedo. Yo tengo que llegar a hacer el programa Luis. Han pasado tres años. Yo no me puedo sentir mal. Y estuve en una clínica, me sentía mal. Y me dijeron, todo está bien. Pero ayer en la noche dije, wow, si tengo algo malo. Y si es malo. Dios, por favor, tengo dos niñitos. Deja que crezcan. Déjame ayudarlos. Déjame guiarlos. Porque tengo tantas cosas que decirles. Todo pasó. Todo está bien. No, no, no es lo que crees. Pero seguro sí. Y podía hacer algo muy malo. Y aquí estoy. Y estoy feliz. ¿Nos nódulos? ¿Algo? No, no. El colon. Yo siempre sufro mucho. Fueron muchas pastillas. Fueron muchos años tomando muchos medicamentos. Y tú te asustas. Porque sabes que eres vulnerable. Porque sabes que puede pasar. Porque sabes que puede pasar. Hay gente que cree que no pasa nada. Pero las cosas pasan y hay que cuidarse. Bello, mi amor. Bello resumen de estos amores, de estos años. Y me gustaría ahorita si me lo permita chismear un poquito. Vamos a chismear. Me chisme, me voy a hablar de amor. Me llegó un chisme que yo no lo sabía. ¿Cómo es eso que saliste con Luis Miguel? Bestia, ese chisme más viejo. ¿Quién se chismeó a estas alturas? Pero yo no lo sabía. Niño. Eso es verdad. Ese chisme más viejo. Pero es verdad. Y porque eso es otra cosa. Yo nunca he sido una mujer que me expongo mucho. Yo nunca, si tú ves, yo nunca estaba mucho en fiestas en el medio. Sí, ni con amigos en el medio. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido como muy cautelosa. Yo no soy mucha usera. Yo siempre fui medio tímida, aunque no lo creas. Aprendí a ser más abierta por mi trabajo. Y no soy muy alfombra roja. Voy más de una alfombra roja, voy y no paso por la alfombra roja. Me he visto, paso por detrás. Le digo a mi hija, no, no, vámonos por allá. Ay, con Luis Miguel, sí, qué lindo, es que está de moda. Pero no sale en la serie. Ya sabe, no fue importante. No, 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 pero interesante. No, vale, sí, eso fue de Chama, yo grabando. Fue bonito, eso es parte de mi vida, parte de mi historia. Es parte de la historia y es bello. Porque era un tipazo, Luis Miguel era un tipazo. El que yo conocí, éramos dos niños. O sea, era cuando Calienta el Sol. Él venía a grabar en Los Roques con Ruy Rodríguez. Y yo estaba haciendo mi novela y nos conocemos en el estudio de televisión. Y tuvimos la oportunidad de salir varias veces, un tipazo. Han pasado 21, 20 y tantos años, 20 y qué, 25. Porque fue más o menos conociendo Luis Fernando un tiempito antes. Y la experiencia de haberlo conocido a él fue bárbara. Porque era un señor, siendo un niño, tenía 21 años. Pero las personas cambian. Yo he cambiado, él debe haber cambiado. Oigo los cuentos y digo, bueno, aquello que yo conocí, era un señor, era un caballero. Pero yo no sabía esa historia. Incluso me comentaron que te reconoció en un concierto y te mandó una flor, ¿no? Ah, sí, eso fue en Miami, hace como 6 años. Sí, yo misma me quedé loca. Estaba en Miami Arena, adelante con la gente, sí, con los productores. Y a mí me invitaron al concierto. Y estaba adelante y de repente cantando, yo dije, wow, me miró y me miró y me habló. Y entonces me vinieron a buscar, mira, que el señor quiere verte, que eres una amiga del pasado. Y yo, ay, qué maravilla, pero después ellos no quisieron, no sé, el productor es amigo de mi esposo. Me dijo, no, 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 mejor no. Y yo dije, pero qué pasa, hablar con un amigo, qué nota. O sea, volver a hablar con Luis Miguel, qué bello. Verlo ahorita, vernos los dos, ya adultos, que se recuerde de mí. O sea, cuántas mujeres han pasado por la vida de Luis Miguel. Éramos dos niños, tampoco fue un gran amor. Nos conocimos, salimos, sí. Pero qué bonito, o sea, que se recordara de mí, que me mandara a amar, que quisiera hablar conmigo. Porque lo poco que hubo fue muy lindo. Qué bonito. Y no, no, era un tipazo. Un señor, estuve, por ejemplo, yo lo vi trabajando. Y viera a ese niño como en su teatro. Dirigía su grupo, lo educado, lo cortés, lo señor. Era un tipazo. Pero son muchos años que han pasado. Yo no sé de él. Ahí no tuve la oportunidad. No nos pudimos ver. Yo encantada de hubiera hablado con él. Me hubiera encantado sentarme a hablar con él. Porque además ya tenemos vidas tan distintas. Y mucho que contar. Tanto que contar. Y ya, tú sabes, como dos personas. Es lindo. Además que se recordara de mí, yo misma me quedé loca. Dije, guau. Soy yo. Sí, fue lindo, fue lindo. Fue muy bonito. Me encantó, me hubiera gustado hablar con él. Ana, ¿las novelas son etapas superadas? Bueno, las novelas sí son etapas superadas. Pero me encantaría hacer una serie de guau de Netflix. Yo veo la grisela que hizo Sofía Oregara y me dice, esa soy yo. Cuando hizo La reina del sur, Kate del Castillo, esa soy yo. Eso me encanta. Yo estaba muy dedicada a mis hijos en ese momento. Porque son momentos que lo aprendí como accidente. Las cosas pasan. Los hijos crecen. El tiempo transcurre. Y si tú no vives ese momento, después te arrepientes. Y quise vivirlo. Y quise entregarme a él. Y ya ahorita me estoy reactivando. Ya, ya, ya. Ahorita tengo, estoy en unas conversaciones. A lo largo han habido, me han llamado, me han dicho, pero no ha habido nada que valiera la pena como para dejar mi prioridad, que eran ellos. Ya ahorita, ya de tener 15, ya de tener 10, ya me puedo alejar. Yo me fui a Miami. Tenía que dejarlos solos. Mi esposo viajaba mucho con la nana. Tampoco quería que mi hijo fuera criado por la nana, que son maravillosas gracias a ellos, a ellas, que fueron mis manos derechas y me respaldaron. De verdad, yo creo que mis hijos son unos niños maravillosos, son educados, son inteligentes, interesantes, son súper empáticos. Son niños. O su cosa buena y su cosa mala, pero ellas me ayudaron a entender lo que es ser mamá. Me ayudaron a ser una guapa. Y se los agradezco muchísimo. Estoy agradecida con ellas. Querida, para cerrar un episodio, hace una semana, de muchos revuelos en redes, ¿no? Una confusión en un aeropuerto, una situación que generó una controversia, porque pone en manifiesto dos puntos, ¿no? La exposición de ustedes frente a un hecho, pero también el tema de la xenofobia. Sí, terrible. ¿Cómo han pasado los días? ¿Cómo maduras este caso? Yo estaba en Orlando, iba para Costa Rica. Yo soy venezolana italiana, mi abuelo era italiano, mi papá es ítalo-colombiano y yo soy ítalo-venezolana. Los seres humanos, yo soy abogado también, a veces hay mucha gente desinformada, todos tenemos derecho a tener nacionalidades. La nacionalidad de tus padres, la tuya, cada país tiene diferente, unos países hacen tres nacionalidades, otros aceptan dos, yo tengo pasaporte italiano y venezolano. Y entonces, yo uso mi pasaporte italiano hace 12 años de mi vida. Entonces yo estoy en Orlando y llego con mis dos hijos, hola, buenos días. Y entonces le entrego mi pasaporte al Encounter de JetBlue y el señor sabe que es nuevo y va y le pregunta, el otro que está allá, le dice algo. Entonces el señor desde allá dice, es que los venezolanos no han terminado de entender que para poder ir a Costa Rica tienen que tener visa americana. Allá. Entonces le digo, no, disculpa, yo soy, mi pasaporte es italiano, soy italiana. No, tú eres venezolana. Y le digo, no, no, el pasaporte que te estoy entregando, de lejos, es italiano. No, tú eres venezolana. Si naciste en Venezuela, tú eres venezolano, tú no eres italiana. Le digo, o sea, te estoy dando un pasaporte italiano y no soy italiano y no soy italiana. Ah, ok. Yo viajo con mi pasaporte italiano. El pasaporte italiano puede entrar a 180 y pico nacionalidades. Que no puedes entender qué problema con los venezolanos, chico, pero... Y ahí me di cuenta, fue tal el maltrato, no voy a contar más, fue tal el maltrato que tuve por parte de este caballero, que me sentí tan humillada. Mi hija se puso nerviosa. Yo monté un poquito en Instagram. Señora, ¿me puede grabar lo que le dé la gana? Sígueme gritando. Yo la estoy ayudando. Sígueme, no, no me estás ayudando, soy italiana. Señora, ¿me puede grabar? Tienes a los niños nerviosos. En todo un sitio público puede grabar lo que usted quiera, señora. Tienes a los niños nerviosos. Señora, la que está basando la mujer, era usted. Yo la estoy ayudando. Mira cómo está llorando, mira cómo tienes a mi hija. Yo monto, para mí, Instagram, es el portarretrato que tú tienes entrando a la casa. Tú no montas el portarretrato, tú recién despertado o despeinado. Tú montas en tu portarretrato imágenes bonitas, tu matrimonio, con tu mamá, con tu novio, con tu novia. Momentos lindos. Bueno, para mí, Instagram, yo le monto a la gente que me recuerde que no estoy tan activa, mi vida. Porque quien quiera buscar algo de trabajo, lo busca. Entonces, yo, y no monto problemas. Ya la vida es un problema, va a estar montando problemas. Y yo llorando también, haciendo el show. No soy chocera. Yo lloro en mi cuarto y en mi pluracía. Entonces, me dio tanta rabia que dije, voy a montar un poquitico. El poquitico en el que yo monto quedó yo mal parada, porque lo que sale es que yo le digo, soy italiana, cuando yo antes le dije, no, yo soy italo-venezolana, yo tengo pasaporte venezolano-italiano, estoy usando el italiano, estoy en mi derecho. Entonces, el hombre baja la voz, me trata bien, pero no sigo xenofobia. Y hay mucha xenofobia en el mundo, cosa que yo lamento mucho, porque yo viajo mucho. Y por donde voy, apoyo a los venezolanos. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas fundaciones. Una de ellas, una que está en Centroamérica, apoyada por Norteamérica, para ayudar a todos los migrantes que vienen por Darien para regresar a Venezuela, y otros para seguir. Muchas personas que han sido objeto de maltrato. De abusos. De abusos. Personas que han sido objeto de trato humano. Ana, no puedo hacerme la loca como se hace la gente, tengo que ayudarlo. Y cuando yo vi que yo, Ana Karina Mango, una actriz querida, respetada, que te metes en Google, pones mi nombre y me aparece, fui humillada de esa forma, dije, ¿qué pasará? Para que no tiene el dinero, la capacidad económica, intelectual, que no pueden. Los recursos. Los recursos, gracias por el término, los recursos que se fueron por Darien, que subieron, que sueñan, porque uno tiene que soñar. La vida es soñar en superarte, en vivir mejor, en tener mejor ropa, en educación, pero que no puede, que nos maltrata. Yo ahí dije, esto lo tengo que montar y monté un trocito. Y sí fui maltratada. Fui maltratada, me pidieron disculpas en JetBlue, pero me impactó con una línea aérea, no le haga un entrenamiento a sus empleados y que un empleado está ahí, le dé un counter, no sepa esto. Entonces, definitivamente, ese no fue ya, porque un empleado está ahí, no le sabe lo que está pasando. Después llegó la supervisora, se llamaba Norma, y cuando llegué a la supervisora, yo me voy, me entrego los pasaportes, no pueden viajar. Llamó a mi esposo, que se había ido a la finca, y le dije, tienes que ir a buscarme, no me dejan viajar. ¿Por qué? Porque soy venezolana. ¿Cómo que venezolana? Si acabas de entregar el pasaporte, él no le da la gana. Él simplemente no le da la gana. Entonces, yo trato de meterme por la parte digital, pero la mano me tiembla, porque mi hija lloraba, porque él decía que no podía ir más. Entonces, mi hija me decía, entonces nos tenemos que ir. Yo vivía en Miami, me voy a Costa Rica. Entonces, le dije, sí, un par de años en Costa Rica, tenía que ir por cosas de trabajo. Entonces, yo de repente digo, no, yo estoy en mi derecho de viajar, ¿qué es esto? Entonces, voy al counter, está ahí con la supervisora, y yo le digo, mira, disculpa, es que, sí, ya yo sé lo que pasó. No, mira, es que él me está diciendo que yo no puedo dejar, ya yo sé lo que pasó, pero déjame expresar, que te calles, pero que te calles. Entonces, yo me quedo así, y me empiezan a salir las lágrimas de la impotencia, y me dice, es que ustedes no entienden, las leyes cambian, y cuando metimos tu nacionalidad en la computadora, sale error. Yo le digo, claro, porque para un venezolano viajar a Costa Rica, necesita visa, pero yo, te estoy dando mi pasaporte italiano, que te calles. Cuando me dice por última vez que te calles, yo me quedo callada, y ella empieza a hablar, y hablar, y hablar, y habla, y habla, y cuando habla, y habla, y habla, de repente se me queda viendo, porque ella me pedía respuesta, y yo me quedé callada, yo opté por quedarme, y me dice, es que chica, contigo no se puede hablar, porque ni respondes. Yo me la quedé viendo, y no le respondí. Mi hijo, que mi hijo es un gender, Dimitri es, chavo, un niño tranquilo, no pelea, él es, Alex es más favorito como yo, más salida, y entonces me dice, señorita, espérese, le dice, cállate. Entonces, ella se quedó callada, y creo que me vio la cara de rabia, ya la cara mía, y cuando se metieron con mi hijo, y con mi hija, ya uno, ya ahí se meten con lo más fuerte, en un ser humano, y ella vio mi cara de rabia, con lágrimas, y me dijo, bueno, te voy a dar, voy a hacer una excepción contigo, te voy a dejar viajar, y entonces, yo estoy usando la computadora, y de repente, cuando me entrega el pasaporte, yo la veo, volteo y la veo, y le digo, me maltrataste, ¿sabes? Y me dice, mejor te callas, porque podemos todavía dejarte, sin que vueles, y se voltea la vea, y le dice, ¿verdad? Que ya podemos hacer que ella no viaje, y ella le dice, sí, tenemos esa potestad. Me quedé callada, la vi a ella, Norma, lo vi a él, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo, no di las gracias, y me fui. No paré de llorar, mientras pasaba, y me dio tristeza con el venezolano, me dio tristeza, lo que vive el venezolano, es muy injusto, es muy injusto, y a venezolano que va al mundo, lo apoyo, a venezolano yo, yo, que me misran, el venezolano que canta en la calle, el venezolano que necesita ayuda, el venezolano que necesita un pasaje, busco las instituciones, busco las fundaciones, no lo monto, porque no me publicito ayudando, no soy de la que me publicita, ayudando a la gente, lo hago porque me gusta, y le brindo un apoyo, a cualquier venezolano que encuentre en el mundo, el apoyo. No, y además, conozco de tu lado altruista, has hecho mucho por mucha gente, y en silencio, que es como, se deberían hacer las cosas, más allá de publicitarlo o no, quienes conocemos tu lado humano, sabemos que eres una trunco de mujer, gracias querida Ana, te quiero mucho, espero que, volviendo a la primera pregunta, no sé si es el grupo de periodistas, que pregunta siempre lo mismo, no, 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 gracias, pasaste la prueba, no vale, de verdad, gracias, es rico que te lo planteen distinto, es rico que te lo planteen distinto, pero bueno, a veces, como las novelas, eran todas iguales, llegó un formato nuevo, llegó verdad, y ahora tenemos las series, y la cosa cambió, es más o menos igual, lo vamos cambiando, ¿te gustó el chocolate? lo amo, es que bueno, te regalo el mejor chocolate del mundo, pero dulcera, dulcera, flaquito, flaquita, tengo toda la entrevista aquí, bajándome, porque me dijeron, no, no se te nota nada, estás como, como hace 25 años atrás, tu boleto es estupenda, flaquito, yo amo un chocolate, yo soy dulcera, muy dulcera, bueno, guardárselo a Dimitri, pues, eso se lo doy, ok, te quiero mucho, amor, y te admiro profundamente, gracias, gracias, a toda Venezuela, gracias a ti, a ti, que rico, ay, pero qué sabroso, flaquito, el chocolate que te deja plata, el chocolate que nos gorda, Ana Karina Manco, es una mujer firme, y con un carácter inquebrantable, desde muy joven, aprendió a desafiar cualquier obstáculo, despertando aún más, su sensibilidad hacia el otro, en su visión, los matices desaparecen, su resonante personalidad, es un reflejo, de esas fortalezas arraigadas, desde su hogar, es ahí, donde se inventó su espíritu y creencia, Ana Karina vive, con lealtad, creando lazos afectivos, en silencio, donde no es necesario pregonar, lo que se hace por los demás, ni mucho menos, cuestionar la vida de otros. Y este espacio llega a ustedes, gracias a Selec y Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, Vanesco recibe remesas, de forma inmediata, y con la mejor tasa, Blumerical Pharmaceutical, producimos salud, con la cajita azul, Goner, llega donde quieras, disfruta el camino, Guobadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube, para que no te pierdas, de cada uno de nuestros estrenos, y mucho más.